Los cubanos tenemos como una filosofía de vida de que hay que ser valiente para ser cubano. Para ser cubano no puedes asustarte, no puedes estar asustado, tienes que ir adelante y seguir adelante. Y vamos a ir a Cuba buscando el talento que está así de sobra. Una pequeña isla del Caribe haya sido capaz de ser mucho más grande que su geografía. Hay una fertilidad espiritual tremenda. Y todos los días por la mañana brotan artistas y gente creadora, gente ingeniosa. Tenemos el sol, tenemos el mar, tenemos una cultura pintoresca. Una mezcla de cultura que nos favorece tremendamente. Tenemos la música. Tú sabes, yo era un muchacho que yo no tuve zapatos cuando tenía, hasta que tuve cinco años para entrar a la escuela. Yo nací sin zapatos. Yo nací con los pies puestos en la tierra. Tengo mucho tiempo en Cuba para escribir porque no hay cines de estreno, no hay internet. O sea, tienes todo el tiempo del mundo. Es como vivir en los años 60, ¿no? Quiero salvar este bolero del olvido para que cuando escuchas tú que me quisiste, puedas cantarlo y recordar que yo te quise. Mamá y papá. Sí, era una pregunta siempre obligada, sobre todo hace unos años siempre me decía, ¿y por qué tú sigues en Cuba? Y yo siempre respondía, ¿por qué es que yo logré en Cuba lo que muchos cubanos salen a buscar fuera? Si en vida fuiste feroz, egoísta y desarmazón, si nunca diste una mano al que le iba peor. Si engañaste en el amor y faltaste en la amistad, no esperes al terminar tu tránsito por la vida. Una lágrima sentida que nadie te va a llorar, pues tu malo no tiene quien lo llore. No tiene quien le diga adiós, no tiene llanto ni flores. Ahí está rico, ¿verdad? Pues tu malo no tiene quien lo llore. No tiene quien le diga adiós.